Hola, buenos días a todos, bienvenidos otra semana más a mi canal, a las recetas de Jonny Hoy voy a enseñaros a preparar una receta que es muy muy fácil, que son las patatas risadas con costillas Es muy muy fácil y muy rápido de hacer, así que quedaros a verlo y ahora os digo los ingredientes Bueno, pues para esta receta no os hará falta, yo voy a usar medio kilo de costillas adobadas Podéis comprar las costillas normales, pero entonces tendríais que prácticamente adobarlas Porque tendríais que echarle el pimentón y todo eso, y yo me lo ahorro Vino tinto, bueno, son de cerdo, los que compréis las costillas sin adobar Es muy fácil, con aceite y pimentón y un poquito de sal o le echéis a las costillas y lo mezcláis todo O una ñora, también lo podríais hacer El que no tenga ñora, por ejemplo como en otros países como en Perú, ajipac o cosas así Os valdría igualmente para hacer el adobo de las costillas Aceite de oliva Podéis usar también girasol, pero yo recomiendo aceite de oliva, sale mucho mejor Usaremos 4 o 5 patatas, media cebolla, dos dientes de ajo, un tomate que lo hemos cortado en cubos Y pimiento, el pimiento puede ser verde o pimiento rojo, sal y pimienta negra Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner en una olla, yo voy a usar una olla baja Que no os veis, no es muy alta, la ponemos al fuego y le vamos a añadir un chorroncito de aceite Esta receta, hay muchas formas diferentes de hacerla, la gente la hace más o menos como les gusta Yo os explico mi forma, luego cada cual le puede añadir unas cosas o otras Así que yo solo os voy a enseñar como las hago yo, que es muy rápido y es muy fácil Y tampoco es que os vayáis a gastar mucho Ahora dejaremos que el aceite se caliente y añadiremos las costillas Bueno, vamos a ello, vamos a echar las costillas Para que se vayan sofriendo un poco Las iremos moviendo Y lo dejaremos más o menos unos dos minutos antes de añadirle más ingredientes Ahora le añadiremos el ajo Para que le vaya dando el saborcito a ajo Y lo dejaremos un poquito antes de añadirle la cebolla Bueno, como veis esto se va haciendo muy rápido Porque si no se nos podría quemar el ajo y cosas que no queremos Entonces le vamos a añadir ya la cebolla Vamos a esperar a que se fría un poco porque el pimiento suelta mucho agua Aunque podríais echarlo directamente, pero es que el pimiento suele soltar mucho agua Y entonces se nos va a quedar la cebolla un poquito demasiado hervida Se es pocha diferente que con la sartén Entonces lo vamos a dejar aquí otro minutito más o menos Y cuando ya lo hayamos dejado el minuto ya le añadiremos el pimiento Después ya añadiremos el tomate El orden de los factores no altera el producto Podéis echar la cebolla y el pimiento perfectamente Pero yo no quiero porque suelta mucho agua Pero es que esto es un plato que va a llevar agua porque es un guiso Por lo tanto no es imprescindible Bueno, ahora ya que le he dejado un minutillo Le vamos a añadir el pimiento Y le vamos a añadir el tomate Para que se vaya friendo Y ya tenemos casi todos los ingredientes echados Ahora solo faltaría salpimentarlo Echarle el vino blanco y dejar que se consuma el alcohol Antes de echarle el agua y la patata, claro Entonces ahora ya lo dejaremos un ratito Para que se vaya pochando todo junto Y vayan juntándose los sabores El tomate le da muy buen sabor El pimiento le da muy buen sabor Entonces hay que dejar que se mezclen todos Que se fusionen Ahora vamos a salpimentarlo Le echaremos un poquito Porque luego cuando le echemos el agua Pues le va a faltar sal fijo Entonces le vamos a tener que añadir más sal Y entonces con que le echemos un poquito Para que le vaya cogiendo también saborcillo Vale Ah, otra cosa que os iba a decir Hay que echarle una hojita de laurel Cuando ya esté el agua Pero eso ya luego se lo echamos Como no lo he dicho como ingrediente Pero el laurel le da un buen aroma Le da muy buen olor a los guisos Bueno, como veis Esto ya está casi Ahora le vamos a echar el vino Se le echa un chorroncito Te podría decir medio vaso Un chorroncito Y se deja que se evapore el alcohol Esto tampoco es que sea necesario el vino blanco Pero a mí me gusta el sabor que el vino blanco Dejan las carnes, sinceramente Entonces yo se lo dejo Y ya espero a que le quite el alcohol Como veis lo estoy haciendo todo muy rápido Porque es que si no La carne se nos quedará muy dura Porque ahora va a cocerse y todo Entonces quedaría demasiado duro Entonces todo esto hay que hacerlo rápido Bueno, ya el alcohol se nos ha ido ¿Cómo sabéis cuándo se ha ido el alcohol? Pues es fácil Porque normalmente es que huele al alcohol Cuando le echas cualquier bebida alcohica huele al alcohol Y cuando se va solo deja el olor que viene siendo el vino Así que ahora vamos a echar la patata Si oí por ahí un ruido Es que es mi hija que está comiendo ahora Y está haciendo ruido La patata tiene que ser arrancada, ¿vale? Tenéis que cortar un trozo y arrancarla ¿Por qué? Porque cuando la arrancáis Sale el almidón Si la cortáis El almidón no va a quedar en la salsa Entonces se va a quedar Más aguada la salsa Metéis un poquito el cuchillo Y lo demás lo arrancáis Y metéis así un poquito ¿Veis? Y se arranca Entonces ahora ya Una vez que haya arrancado todas las patatas Pues ya le echaremos el agua Bueno, como veréis Ya están aquí Lo que vamos a hacer es removerlo un poco Fija, no hagas tanto ruido Que me vas a fastidiar los vídeos Entonces vamos a removerlo Un poquito Tampoco hace falta mucho Porque ahora ya le vamos a echar el agua Que cubra la patata Que cubra las costillas Y que hierva Entonces le vamos a poner la hojita de laurel Y le vamos a echar el agua Y ahora ya Cuando haya hervido un poco Y ya esté Lo iremos probando de sal Con una cucharilla Lo iremos probando de sal A ver qué tal está Y entonces ya Si le falta sal Se le añade Si Si le veis que está muy salado Pues le echáis un poquito de agua Y ya está Y se soluciona el problema Vamos a echarle un poquito más de agua Porque como va a estar un ratito Para que no se nos quede corto Acordaros Que el agua tiene que cubrir La carne y las patatas Como aquí se me ve todavía Por eso es que le estoy añadiendo un poco más Vale Ahí Y nada Ya esto sería dejadlo El tiempo que va a tardar En lo que tarda en cocinarse En cocinarse la patata Hija No molestes En lo que tarda en cocinarse la patata Y ya estaría el vídeo El vídeo El plato hecho Bueno pues como veréis Esto ya está Así que ahora lo que vamos a hacer Es emplatarlo Para que lo veáis bonito Porque en verdad Esto te echarías un buen platazo Entonces Pero como lo vamos a hacer Para que se vea bonito Vamos a usar Un poquito Para que quede más o menos Y ahora le vamos a poner Un poco de color verde en el plato Que aquí está el plato Vamos a arrimarlo Uy ¿Veis que bonito queda? Pues ahora le vamos a coger Una hojita de esta Y ¡Hala! Pues ya tenemos un plato De costillas Bueno de patatas guisadas Con costillas Muy fácil Y muy rico Bueno como habéis visto Esta receta ha sido muy fácil Y muy sencilla Espero que os haya gustado Y nada Que compartáis mis vídeos La manita arriba Y ya nos vemos La siguiente semana Espero que sea la siguiente semana Porque últimamente digo La siguiente semana Y me tardo dos semanas Así que nada Hasta pronto Y que paséis buen fin de semana ¡Hasta luego!